Dua Lipa celebra su cumpleaños con un sensual y radical cambio de look la cantante, que acaba de cumplir 23 años, está pasando por el mejor momento de su carrera. Dua Lipa acaba de cumplir 23 años y coincide con el mejor momento de su carrera musical. A pesar de su juventud, la cantante ha logrado no solo hacerse espacio en la industria sino que es una de las artistas que más vende del momento. Para celebrar su cumpleaños, la joven viajó a Ibiza para disfrutar de las mejores fiestas y además lo hizo con un cambio de look, se tiñó el pelo verde. Went into my 23rd dancing in glitter with pretty much all of my nearest and dearest. What a night, getting ready to go again tonight heart 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 23. 22, 2018 a 2 y 47 de la madrugada PDT Dua Lipa se caracteriza por ser bastante irreverente a la hora de vestir y usar accesorios a lo que ahora ha sumado un cambio extremo en su color de cabello. La joven se ve realmente espectacular y así se lo han hecho saber sus seguidores en los comentarios, seguir leyendo.